Chiquito Hola ¿Qué quieres seguir? ¿Qué quieres seguir? ¿Qué quieres seguir? Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir Me interesa mucho a que me voy a seguir